Un vídeo, las recompensas y un objetivo, tres puntos importantes de lo que es la estructura de una campaña de crowdfunding. ¿Os apetece que lo veamos en tan solo tres minutos? Pues venga, ¡vamos allá! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Vanacon YouTube. Hoy, como os decía, vamos a ver lo que es la estructura de una campaña de crowdfunding en tres minutos y con tres ejemplos. Así que sin más, vamos a por la red de redes. Entonces, lo primero que hacemos es irnos a la plataforma clave, la plataforma emblema, la plataforma emblemática, kickstarter.com, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, hay una campaña activa, que en estos momentos está activa, y llevamos ya 21.191 euros de un objetivo de 20.000 en tan solo poco más de 24 horas. Está yendo muy bien. Un simulador de motos súper, súper chulo. Y como veis, a nivel de estructura, vemos siempre en la parte derecha todas las recompensas de una campaña de crowdfunding. Pero antes, en la parte de arriba, lo que vemos es un vídeo, que siempre es así, ¿vale? Y luego también, en la parte derecha, una serie de marcadores que nos indican cuál es el objetivo de recaudación, cuánto dinero se lleva recaudado y también el número de mecenas y los días que quedan para acabar la campaña. Como veis arriba, siempre suele haber un título y un subtitular y en alguna parte de la plataforma siempre hay una referencia al creador de la campaña, en este caso, Salvador Felip, ¿vale? Si nos vamos un poquito más abajo, como vemos, podemos ver de dónde es la campaña, en este caso de Valencia, ¿vale? Y la categoría gaming, en este caso, ¿vale? Luego tenemos una zona de recompensas muy clara, ¿vale? Como os decía antes, y también una zona de descripción, donde podemos explicar todo lujos de detalles sobre la campaña, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos, en el caso de Kickstarter, preguntas frecuentes para responder preguntas. Una zona de updates, que en este momento, como acaba de estrenarse la campaña, todavía no se ha actualizado. Una parte de comentarios, donde la gente hace sus comentarios. Y luego también, una parte de comunidad, donde vemos de dónde vienen los mecenas, ¿vale? Seguimos, porque en Verkami, aquí tenemos otro ejemplo de campaña de éxito, asesorada por mí, la guía del emprendedor, con Joan Boluda. La estructura es muy similar. Tenemos título, tenemos subtitular, tenemos un vídeo, tenemos también un objetivo de recaudación, 5.000 euros en este caso, lo que lleva recaudada la campaña, 57.182 euros en este momento, el número de mecenas, los días que quedan, y luego una serie de elementos para compartir la campaña, para seguir el proyecto y para aportar, ¿vale? Y como veis, otra vez igual, toda la parte de recompensas y toda la parte de descripción, ¿vale? Una cosita importante que también podemos observar en Kickstarter, es que arriba de todo, tenemos también estos botoncitos que veis aquí a la derecha, para compartir. Por ejemplo, si le damos a este, vemos que podemos compartir el enlace corto o podemos compartir el widget, ¿vale? Que veréis ahora, que básicamente es una cajita de código, ¿vale? Es un código que nos da acceso a esta cajita donde vemos las métricas de la campaña. Y para acabar, vemos lo que sería una estructura de una campaña de crowdfunding de inversión, que como veis también es muy similar, ¿vale? Tiene una parte de descripción de métricas, el objetivo de recaudación de fondos de inversión, etc. Luego tenemos los detalles de la ronda con el vídeo y también la zona de actualizaciones. Y si queremos acceder a la plataforma, simplemente tenemos que ir a este botoncito de aquí y, por ejemplo, darle a LinkedIn para que nos dé el ok con el LinkedIn Connect, ¿vale? Y luego, cuando ya estamos bloqueados, vemos que hay una serie de recompensas, una serie de apartados prefijados muy interesantes para el crowdfunding de inversión. Idea, mercado, equipo, finanzas... Y los vamos clicando y podemos ir rápidamente a cualquiera de las zonas de la importancia, de zonas importantes para comprender esta oportunidad de inversión e invertir como inversores en este caso, ¿vale? Esta parte es importante, la del retorno de la inversión. Bien, hemos visto lo que es rápidamente la estructura general de una campaña de crowdfunding de recompensas y también de inversión. Vemos que son bastante similares. Cualquier duda que tengáis, por favor, en los comentarios de este vídeo o ya sabéis que podéis encontrarme en manaco.com para todo lo relacionado con el crowdfunding, mis consultorías, evidentemente, tutoriales gratuitos y, por supuesto, la zona de suscriptores premium con cursos muy interesantes. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.